La cruda de 540 kilómetros, muy divertida, comimos en sitios que se comía muy bien, comimos en sitios que estaba muy bien. La idea era hacer tienda de campaña, pero todavía hacía un poco de frío en este momento y no lo vimos adecuado. Entonces, bueno, ahí vamos. Adelanto. Etapa cero de mi viaje. Ya lo tengo claro. Va a empezar en septiembre, finales de septiembre. Va a depender un poco también de la climatología, ¿no? Pero ya he decidido que la primera etapa, la etapa cero, que va a ser un poco una etapa de prueba, va a ser España-Portugal. Voy a hacer todas las costas Cantábrica-Atlántica-Mediterránea. Va a ser un mes de viaje aproximadamente, porque voy a intentar hacer off-road, voy a intentar coger TED, la ruta off-road transeuropea. Y bueno, va a ser ahí una prueba, un test para mí, para la moto, un test para la equipación que tengo ya para el viaje, un test para mí mismo y un test también a la hora de cómo voy a estar montando los vídeos. Voy a intentar que sea oficialmente uno semanal, pero no lo puedo prometer porque todo es nuevo, todo es experimental. Entonces, este mes que voy a estar viajando, voy a intentar montar mientras viajo. Podría hacerlo. Vamos a descubrirlo. Por eso lo hago. Lo hago también para ver lo que funciona, lo que no funciona, lo que tengo que equipar, lo que se rompe, lo que no se rompe. También tengo que ver si yo puedo disfrutar del viaje mientras grabo y lo explico, o si es demasiado trabajo y no voy a disfrutar el viaje por mostrarlo a todo el mundo. Vale, pues nada, adelante. Vale, pues nada, adelante. Vale, pues nada. ¡Mummen! 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 ¡La clavo! ¡Qué pandilla de inútiles! ¡Madre mía! ¡Como para dar la vuelta al mundo solo! Sí, entre los tres no hacemos unos chelos. ¡Jajaja! ¡Oye! 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 ¡Bien! ¡Seguro! Espera! Me cago en la puta Bueno, si es que esto no tiene desperdicio ¡Oye! 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 Me cago en la puta Esta se ha grabado, eh ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el camino? Se supone que hay que pasar por aquí algún sitio Esto no es camino para nosotros Estamos Encerrados aquí ¿Será eso? ¿Será esto de aquí? ¿Este tracto de aquí? ¿No? ¡Que no hay puto camino! ¡Me cago la leche frita! ¡No! ¡Aquí es imposible! ¡No, no! ¡Esto es imposible! ¡No, no! ¿Dónde? ¡Por aquí va! ¡Por aquí! ¡No! ¡Por aquí! ¡Abajo! ¡No! ¡Por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, suerte por aflojar esta hora! ¿Qué llave necesitas? Una Hayen y una 10 ¿Cómo se llama esto? Extensor de freno A ver, la 10 es esta Se ha caído aquí, menos mal que no se ha caído en medio del camino Sin esto no freno mucho, ¿verdad? Pues mira, ahora vas a estar como yo Luego se ha ido metiendo, Peña Yo no sé Cosas del oficio ¿Quieres la 10, no? ¿Tampoco? Pinchado ¿Ves algo? No Voy a hinchar a ver si coge Vale Vengo moviéndola también A ver si coge... Pension Bueno ¿Me va a contar? ¿Tú también? ¿Cómo la llevas? ¿Eh? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la llevas? ¿Tú también? ¿Papá, le empatan? ¿Vas lleves? ¿Cómo las vances? ¿Vale, ha? ¿ Polsce, volumen? ¿Papatá, hay muchas frasas veces el 타quillo ¿Ar Brighto? No ¿Proveño? ¿De una beta que pounds burdencos Perúne слово ¿ dotados? ¡Ahora tu huevos! ¡Madre mía! ¿Esto qué es? Esto es Hard Enduro ¿Qué coño es esta mierda? ¡Madre mía! ¡Despítenida! ¡Jarín, la Yeahri! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jarín, la Esquina! ¡Feliz Navidad! Iba a caerme para ese lado y en el último momento me he tirado para aquí, como me caiga para allá, estoy jodido. Mira que no está la pata puesta, voy a echarlo para atrás, está embraga embraga, espera ¿está la pata puesta o qué? Ay, que me despoyunto, hay una soledad de pie, como sea, hay una soledad de pie, como sea. Cargazo, maletas, viajando por aquí, si nos hay de la olla, yo quería ver si podríamos llegar justo al sitio donde salimos, por cerrar el círculo, ahí me indica esto, se supone que está a dos kilómetros de aquí. Está ahí, está ahí, llegamos, wuhu. Ahora sí. Hemos acabado, 540 kilómetros, bueno, hemos hecho muchos más, realmente. Realmente habremos hecho, yo creo que 600 y algo, ¿eh? Que nos hemos marcado, bueno, si es por mí, no llegamos. Esto no es como empieza, es como termina. Es como acaba. Y aquí estamos. Off road puro y duro, tío. Sí. En fin. No. 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 Nice. Chau.